Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez con el escuadrón de la Armada Estadounidense VF8 Noticias del escuadrón, que nos quedamos... Oh, se ha estrellado tras las líneas enemigas, pobrecita Ya puede ir escapando Empezamos con la batalla de las Marianas Nuestros cazas cuentan con munición perforante ¿Un caza contra cuántos? Solo por curiosidad Ah, contra uno, nivel 17, madre mía, ahí tiene todo Informe secreto, un George Bueno, pues nada, asignamos pilotos Podemos asignar a nuestra querida Mónica O podemos asignar a nuestro querido tirador Con el Corsair F4 Pues vamos a irle con el Corsair F4 A la siguiente misión Contra el Teniente Coronel Hiromichi Hormuchu Kuchi Chuchi, chuchi No sé cómo se llama Hiromichi Kuroe Kuroe Estoy por quedarme aquí a verlas venir Madre mía Es que ahí me van a dar a mí para el pelo Ah, te espero ¿Para qué le espero? Vale, aquí Amigo, a mi hijo, a mi hijo Esto no se me hace No se me hace eso Bueno, pues Voy a intentar No, no, no Eso no lo quería hacer yo Eso no lo quería hacer yo ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Es que no veo bien Es el Color Duty Me va caminando Ahora le caneo yo desde abajo 19, ¿eh? La mitad Venga, hombre Venga, gírate ahí Gírate más Gírate más, tío Ah, lo que me gusta Dios Vamos a subir un poquito Ahí puedes subir Todo lo que quieras Que Ya, yo No, no No, tú gira todo lo que quieras 2% Venga, ya Que te voy a canear aquí Te he reventado El ojalo Te he reventado Guapetón Huye del campo de prisioneros La hemos liberado Oh, mira qué contenta se ha puesto ahora Qué bien Vale, mejoras Vamos a ver qué mejoras me dan Disparo ¿Para quién se lo pongo el disparo? Un 24% de daño Vamos a tenerle que cambiar El cat que ya lo tiene Disparo Pues vamos a ponérselo aquí A este Gracias, señor Al informe de la misión Los aviones de ataque despegan desde nuestros portaaviones Dos cazas que escolten al Catalina Adversarios 3, 16, 18 y 17 Madre mía Dos cazas 15 y 16 Necesito Necesito Aunque este tiene toneles Importante Y lleva disparo Pues no sé qué decir No sé qué decir Voy a llevarme a los dos chicos A Ben Affleck y a su amiguito Bueno Tenemos aquí al Catalina Y estamos en territorio enemigo Oh, mijo Esto no me está gustando ni un pelo El Catalina pega, eh El Catalina lo sé yo que pega Porque lo he sufrido En mis carnes A ver si por eso Catalina no vayas tan rápido Que vienen por ahí muy... Es que Catalina enseguida quiere guerra Madre mía, qué rápido va Catalina Vale A ver Me puedo cepillar a ese A ese en un 4 O aguantarme Y con este A ver Con este puedo ir Es que ahí me van a ganear estos Si me pongo ahí Catalina Ay, Catalina Qué rápido vas Qué rápido vas Catalina Vale Un 21% Y este Le puedo pegar aquí Un 11 O un 17 Un 12% Catalina También repartiendo ¿Qué por ciento Les lleva a Catalina? 41% Esto es increíble Mire usted Esto es increíble Y vamos a intentar A ver si podemos Catalina Catalina Que te van a ganear, eh A ver A ver Vale Yo lo que tengo que hacer con este Es venirme Venirme para allá ¿No? Primero voy a subir Y este Y este Ah, 36% Madre mía Qué daño me está haciendo Este Voy a hacer No, hoja muerta No puedo hacer O sea No me permites hacer nada Ahora Es que me va a dar Voy a hacer Me va a ganear Voy a intentar ayudar A mi colega Madre mía Me está haciendo polvo Me está haciendo polvo Ahora sí Te he pillado yo Con lo cual Voy a seguir Me voy a tener Que venir aquí Porque me van a hacer Cupita He hecho la misión 6 Ya estoy muerto Houston Estoy muerto A ver Qué es que Quiere más malo Que la quina 20% Venga ya Hombre Esta misión Esta misión Esta misión No No hay por dónde Cogerla ¿Me puedo venir aquí? ¿Puedo cambiar aquí? Vete a saber lo que hago Y me va a dar Me va a dar 15% Madre mía Pero de qué vas Bueno se supone Este tiene fuego No No puedo hacer giros Se supone que tú no puedes girar De esta vista A Catalina Le están dando Para el pelo Y este se va a morir Dentro de nada Yo debería Hacer Esto Lo raro Hemos perdido El Catalina Y vamos a perder Todos los aviones Que vamos a salir Por patas Vamos a salir Por patas Vamos a salir Hay dos Mira este Ahí Estuvo impresionante No sé Si me va a dar tiempo Ese Va De mal en peor Este Podría Meterme En la boca Del lobo Eso No sé Y estoy intentando Irme Pero es imposible A ver Estoy Estoy Que Intentando salir Y este por aquí Puede salir A algún sitio No A ver Aquí Este Este va Hacia ese lado Es que ahí Estoy muerto A ver A ver Este Tienes que salir Tienes que salir Porque No 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 Que se ponga Que se ponga a tiro Que se ponga a tiro Este No sé si voy a llegar Y con este Ahora voy a intentar girar Ese va a salir Y Yo con este Amigo Me acaban Me acaban de pillar Con el carrito del helado Me acaban de pillar Con el carrito del helado Me tienen cogido Por los Por los androides No puedo Podría intentar hacer eso Para evitarme Es que me va a canear Nada Fuera Estoy teniendo Unas misiones Horribles A la mapia Informe la misión Moviliza dos cazas Mi amiga la Contenta Mira Esta tiene El gel Vamos a probar Y tú vas a probar El juego El corsair Tienen 24 Y el búfalo Vamos a ir con esta Ahora Y que sea Lo que Dios quiera No quiero ver No quiero ver Ni siquiera Los adversarios Uno De 17 Tiene que ser Paso 01 Tiene que subir Bueno Por lo menos Es en mi territorio Si pasa algo Me quedo yo herido Bueno Vamos a ver Ahí estás Sin Y tú Sube No Te voy a Y aquí sí que te muevo Allí ¿Qué haces? Es una tontería Lo que acabas de hacer Me quieres esperar Mira Como sabía yo Que Vamos a decir Hijo mío Te vas a enterar Tú lo que me lo empeiné Yo también sé hacer eso Yo también sé hacer eso Qué tío Más desgracia Me da igual Porque yo ahora Hago Hombre Puedo hacer Esto Con el carrito Del helado Y a ti Como yo también sé hacer Esas tonterías Que haces tú Es más Mira Vale Y oye Mis Camaradas No te disparan A ver No me fastidies Este tío No dispara Pero Qué panda De Cayanes Tengo por Voy a girarte lo que quieras Tío Si te voy a canear ahora Hola 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 Venga Venga Están matando La novata Noticias Gracias Bien 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 A ver Qué me dan Maniobras de rizo Por supuesto Gracias Venga Más Más Maniobras de tonel Por supuesto Y mejoras Disparo Aquí le pongo El disparo Esta chica Ha demostrado Que tiene unos Buen par De cascarones Como dice El del FIFA Gracias Venga Tres cazas Escolto Un bien de reconocimiento Hasta el portaaviones Enemigo Mal rollo Vamos a ver Tres cazas Tengo que ponerme Este Me lo voy a poner El corsair De 28 No Si El corsair De 4 Este Con par De cascarones Y este El corsair De 24 Empiezo ya Con 24 Daños Siguiente misión Vamos a zumbarles A estos Japos Madre mía El sol naciente Que me está dando Hasta en el carnet De identidad Catalina A ver Cómo va De rápida Ve como antes Que por tu culpa No he podido pensar bien Será por eso Ala, ala Saco Venga Catalina Tú sigue Tú a tu rollito No Ahí no me voy a meter Evidentemente La Catalina Esta Va Pero Somelón ¿Para qué vas tan rápido? Espera a tus compañeros Hombre Espera a tus compañeros Si espero Me lo pierdo ¿No? Ese es el lema Catalina Este Este ya hace el giro El tonel Para A ver Un 13% O un 11 Este Va a ser un 10 Este Y esta chica Vamos a hacer Un 11% También Sí Aquí todo el mundo Haciendo giros Melones Un 15% Un 15% O me pongo a hacer También un giro De este Un 55% Donde haya un 55% Que se quite Lo demás Un 38% Puedo meterle un 10% Un 10% Y a esto Un 23% Mi amiga Catalina Ahí Un 5% Un 5% Ahora vamos a ver Este Te reviento Mi querida amiga La señorita Rottenmeier Este Te revienta Y este Evidentemente Te va a terminar De reventar Mala Venga Alguien más Siguiente 100% Me trae El Pyro Vamos a girar Giro para allá Y giro para allá Mira Huye el cobarde Le están dando La Catalina La Catalina Le está dando Pero vamos Madre mía Madre mía Como le están Reventando El El Eso Le están Reventando Este Se ha metido ahí Lo que no sé Es como se ha metido De Vale Y este No sé qué hacer Voy a probar Y este Voy a probar Esto Que cobarde Pero te he pillado Te he pillado Con el carrito Todo el helado Has intentado salir Y huir Pero te he pillado Y hemos terminado Bien Hemos ganado De 3-1 Con lo cual Nos hemos llevado El tiro al pavo De las marianas Con victoria Ordinaria Y ahora vamos Con La Deleite Nuevos aviones El F6 Hellcat Que tiene un picado Muy bueno Y lo demás Regular Pero bueno En daño Aguanta Aguanta y pega Bueno Voy a intentar ir Con todos Con los Corsair Y así Me reservo El otro Para Vamos a ver Mejoras Mejoras De maniobra A gran velocidad Bueno pues mira A ti Te voy a poner El Hellcat Y te voy a poner Pero Ahora mismo Vas a ir Con el Corsair Que es el que Vais a llevar todos Bueno Y lo dejamos aquí Hasta la siguiente Hasta la siguiente misión Que va a estar Chunga Porque los japoneses Están últimamente Con los aviones Vamos Tirando con bala Evidentemente Porque si tiraran Con otra cosa No me derribarían Jaja Me parto Festival del humor Hasta luego